Donald Trump vive un gran dolor y esto es lo que manifiesta tras su pérdida en las elecciones. ¿Qué tal amigos y amigas seguidores de nuestro canal chisme de farándula? Los invito a ver este vídeo y presten mucha atención, ante todo suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Biden ha ganado el voto popular por más de 4 millones de votos, y el del colegio electoral por más de 270 sufragios, la cifra mágica que le franquea las puertas de la Casa Blanca. Probablemente la victoria final será en torno a 306, que es el número con el que Donald Trump derrotó a Hillary Clinton en el año 2016, pese a que la dama en cuestión había obtenido casi 3 millones de votos más que su rival. Al fin y al cabo, Estados Unidos es una república guiada por leyes y no exactamente una democracia. Ese fenómeno ha sucedido 5 veces. Trump perdió las elecciones, pero quiere permanecer en la Casa Blanca, a cualquier costo. Ha pedido que se detenga el conteo de la votación, pero afortunadamente ni republicanos ni demócratas le han hecho caso. Han seguido imperturbables contados boletas, mientras la cadena de televisión Fox incluida daba la noticia del vuelco electoral. Uno de los hijos de Trump ha advertido que ya hay traidores a su padre en las filas republicanas. Seguramente se refería a Mike Pence, el vicepresidente, quien se desmarcó de Trump desde la noche del 4 de noviembre, proclamando que hay que contar todos los votos y seguir todas las reglas. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!